Voy a intentar hacer un mundo fantástico con arcilla, en plan versión diminuta. Voy a ir haciéndole una base, ahora voy a poner unas montañas, más o menos. Aquí va a haber una cascada y en lo alto va a haber un árbol que resulta ser una casa de hadas. Ya va mejorando. Vamos a hacer el resto del árbol. Ahora que ya le hicimos todas las ramas, vamos a detallar el tronco y la zona de la cascada. Perfecto, voy a darle altura. Por aquí va a haber más agua. Bueno, ya podemos añadirle mini hadas. Dividimos aquí y aquí. Menuda complicación. Ni tan malo. Al final solo hice una. Últimos detalles. La pinto y os lo enseño. Pues por aquí tenéis el resultado. Es bastante mona. ¿Qué opináis?